He diseñado esta plantilla de Excel para explicar una forma como se puede hacer la interpolación para el cálculo de la tasa interna de rendimiento. Claro, esto es sólo en el caso en el que no tengas Excel, aunque pareciera un tanto irónico el hecho de que lo voy a hacer en Excel. Sin embargo, es para suponer que no tuvieras Excel y no pudieras determinarla a ti directamente con calculadora o en Excel. Pudieses entonces o tuvieses la necesidad o que te dijesen que tuvieras que hacerla de esa manera, a pie. Entonces es una manera como lo puedes ejecutar. Como he dicho, lo hago en una plantilla de Excel. Sin embargo, el procedimiento es meramente aritmético. Por supuesto que la determinaremos en Excel para comparar los valores y vamos a ver que vamos a llegar al mismo dato. Partiendo de un flujo efectivo que lo pondremos en esta parte. En esta parte calcularemos sus valores actuales aquí con una tasa por defecto y con una tasa por exceso, es decir, una por debajo de su valor y otra por arriba de su valor de la tasa interna de rendimiento. Una vez que lo conozcamos con el dato de Excel. Entonces lo haremos, como he dicho, por estas dos formas, por defecto y por exceso. Espero te sea útil. Entonces vamos a ello. Aquí vamos a poner el flujo efectivo. Entonces he diseñado estos valores. Pongamos aquí menos 1200, un gradiente aritmético de 200 que se incremente. Y entonces este sería nuestro flujo de efectivo. ¿Cuál es la tasa interna de rendimiento? La tasa interna de rendimiento, por su concepto, es aquella tasa tal de descuento de un flujo de efectivo con la cual el valor actual neto se hace cero. Por lo tanto, vamos a ello aquí. Vamos a insertar aquí el asistente de funciones. Le mandas llamar y buscas la función TIR. Te aparece esta ventanita. Llamas TIR. Le damos los valores que son estos cuatro desde la inversión inicial. Y llegamos a 1821. Bueno, esta es la tasa interna de rendimiento. Estamos jugando con el dato. Pongamos aquí los valores actuales. Si sabemos que es el 821, claro, tú irías al tanteo. De no tener Excel irías al tanteo. Un valor por defecto que es por debajo de su valor y un valor por exceso que sería por encima. Entonces, voy a... Es decir, si lo haces por tanteos, empezarás a lo mejor con un 5, luego un 6, o empezarás con un 20. Tendrías que ir bajando, etcétera. Nosotros nos ahorraremos esa vuelta y le vamos a poner aquí 8%. Y aquí le vamos a poner el 8.5%. Sabemos que es el medio. Lo sabemos. Sin embargo, partiendo de la base que no lo supiéramos, vamos a llegar, por supuesto, aquí a un valor positivo. En este caso, un valor actual neto positivo y un valor actual neto negativo. ¿Por qué? Porque si la tasa es menor que el 821, nuestro valor actual neto se incrementa. Si el costo de capital se incrementa, ¿verdad? Entonces, el valor actual neto disminuye. Por lo tanto, vamos a... A tal caso, insertamos aquí nuevamente la función de financiera del cálculo de valor actual. En donde vamos a poner entonces esta tasa del 8. Ahora lo haremos con el 8. Y como llenaré hacia abajo y hacia la derecha, voy a anclar solo renglón. El número de periodo. Voy a llenar nuevamente abajo hacia la derecha. Anclo solo columna. El pago lo omites y el valor futuro será en este caso de este mismo. Debo dejar anclado esos 1000 para que se llene también el de la columna E. Por lo tanto, anclamos este y tendríamos entonces aquí un valor de 1000, que es correcto. Llenamos hacia abajo. Tenemos los valores actuales correspondientes con el 8. Y aquí ya lo hicimos con el 850 automáticamente. Entonces, decimos, dame el valor de esos flujos efectivos para determinar el valor actual neto, utilizando este sistema. Y en este caso, efectivamente, tengo aquí, como bien lo habíamos mencionado, este es positivo y este será negativo. Ya sabemos entonces que es el 821. Estamos nosotros jugando con ese dato. Sin embargo, sabemos que, suponiendo que no supiéramos este 821, tendríamos entonces nosotros ya automáticamente el conocimiento de que se encontraría entre estos dos puntos, entre el 8 y el 850, ya que el valor actual neto debe de ser 0. Aquí tenemos entonces un valor positivo y aquí tendremos el valor negativo. Llamaré entonces a esto por defecto y a este por exceso. Si hacemos entonces ahora sí el procedimiento aritmético, que esto sería a pie. Estoy usando Excel, sin embargo, esto sería a mano con una calculadora, inclusive de Maizoro, vamos. Entonces, aquí tenemos que llegar a 821. Decimos aquí, y realmente son puras reglas de tres esto. Entonces, aquí decimos una trisimulada. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero a que aquí voy a estar con el 8%, que sería, a ver, esto le voy a llamar por defecto, que sería por debajo de su valor, y un valor por exceso, que a esto le voy a llamar entonces el 850. De aquí voy a partir. Cuando lo hago por defecto, lo que tengo que hacer sería un incremento para llegar al 821. O no precisamente al 821. Claro que es el 821 en este caso, sin embargo, es un valor intermedio entre estos dos. Entonces, aquí tendría que hacer un incremento y aquí tendría que hacer un decremento en este caso, porque sé que se encuentra menos de 850 y aquí sé que se encuentra arriba del 8. Eso sí lo puedo saber, aunque no es exacto. Bien, aquí lo que voy a poner sería la expresión, el valor absoluto de la suma de estos dos para medir el rango en el que se está moviendo ese dato, que sería esto menos este. Y aquí tengo un valor de 1056, que sería 442, más el valor absoluto de 614. En este caso puedo hacer lo mismo. Aquí ya, entonces ya tengo el dato de una buena vez, ya que voy de pasada por aquí. Una vez que tengo esto, puedo manejar aquí, voy a determinar el valor de la diferencia entre tasas. Este llamado un SPREAD, un diferencial de tasas, que sería 0.5. Y obviamente que aquí sería el mismo. Continuando por el procedimiento de por defecto, lo que haces es entonces, veamos, vamos a hacer una división de este valor entre este para determinar esa relación proporcional. Una vez que tengamos este valor, lo vamos a multiplicar por el diferencial, por este. Y tienes el 821. Una vez que hayas hecho esta suma, sumas el 8, este factor únicamente se lo agregas a este 8. Y aquí lo tienes. Entonces sería, este es igual al 8 más C10. Ahora bien, puedes observar que lo hemos hecho bien. 821 concuerda perfectamente con el determinado por Excel. Vamos a hacerlo por el método, o por el procedimiento este que le he llamado por exceso. Aquí, bueno, tenemos este diferencial como he dicho. Vamos a hacer entonces aquí, ahora, la siguiente división. Ahora tomarías este valor, el del 614, ya que estamos considerando el del 850. Por lo tanto, lo voy a poner de esta manera, para que me lo dé ya como el valor positivo. Y lo divido entre este 1056. Obteniendo entonces ahora un punto 5815. Luego multiplico este valor. Por este, y obtengo este punto 0029. Para determinar la TIR, sería ahora restar al 850, este valor. Y hemos llegado también al 821. Y de esta manera, podemos ver en ambos casos, el resultado correcto de este 821. 821 y 821. Bueno, como he dicho, este es meramente el procedimiento aritmético de cómo lo puedes hacer. Si es que no tienes una calculadora financiera, voy a quitarle la mano para hacerlo como quien dice a pie. Y esto es precisamente como se hacía. Es así como se desarrollaba anteriormente. Anteriormente, vamos a decir, en los ochentas, día de los noventas para acá, pues ya no. Pero de 1990 hacia atrás, era únicamente el sistema de tanteo a prueba y error. Entonces, para no, para tantear y no tontear, pues bueno, puedes utilizar este procedimiento. Espero te sirva. Buen día. Hasta la próxima. ¡Gracias!